Hola de nuevo amigos del canal, seguimos ahondando en una de las sagas míticas pergeñada entre George Rukas y Steven Spielberg. De momento hemos repasado en el canal las tres primeras películas, lo que conformó una trilogía original perfecta, maravillosa, sublime, casi sin ninguna fisura y sin embargo llegó la cuarta. Sí amigos, hoy seguimos en el mundo de Indiana Jones y lo hacemos con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. ¡Qué remedio! No os lo perdáis porque vamos a por ella como siempre con Islan Vallés y Dani Ruiz en la Guardia del Titán. Y es que decíamos que tras el arca perdida, tras aquella fantástica El Templo Maldito y con un colofón como fue la última cruzada, seguramente todos deberían haberlo dejado estar quietecito, bien puestecito, para que todos los que disfrutamos de aquella trilogía estuviéramos felices y contentos, pero Islan no fue así y en la época en la que todos son reboots, remakes y continuaciones, el bueno de Indy no se iba a escapar de eso. Pues eso es así. De hecho, que hubiera una cuarta parte ya estaba en la mente tanto de Despilio como de Josh Lucas justo después de terminar en busca del arca perdida, aunque como bien dices, no hacía ninguna falta, porque estas trilogías como la de Toy Story, estas trilogías que son redondas, que acaban bien, no hace falta convertirlas en una saga larguísima y mucho menos cuando te ponen pues una película como esta. Nos encontramos pues con esta aventura que, en fin, como ya había pasado una edad para el señor Harrison Ford, también la pasaba para Indiana Jones y había que contextualizarlo en un momento diferente de la historia y a partir de ahí, no solo contextualizarlo con ese momento de la historia, sino además dejarle a Josh Lucas elegir el McGuffin de la película fueron seguramente los dos grandes fallos sobre los que se cimenta pues la peor aventura de Indiana Jones. Cabe destacar que Josh Lucas no dirige, no se encarga del guión, pero sí el desarrollo de toda la historia, como aparecen en los títulos de crédito. Y bueno, alguna cosilla que nos escapa por ahí. En esta ocasión cambiamos a los nazis por los comunistas, cine estadounidense a tope y por la época pues tocaba tener a los rusos como villanos. Y en cualquier caso yo lo único que puedo decir o lo principal que puedo decir es una película que no había visto porque desde que se estrenó no había parado de leer y escuchar cuestiones negativas. Reconozco que la he visto exclusivamente para poder hacer este vídeo y reconozco también que me la podría haber ahorrado y dejar que Islan hiciera el vídeo él solo porque seguramente habría invertido mucho mejor esas dos horas en mi vida. Lo peor que puedo decir de la película es que siendo una película de Indiana Jones no me motiva. Ni la trama, ni cómo está explicada, ni me emociona, ni me engancha la historia. Y eso en una película de aventuras es absolutamente terrible. El carisma de los personajes brilla por su ausencia, lo cual en una película de Indiana Jones es brutal. Hay un par de ganchos que buscan darte en la nostalgia para mí guerra en el tiro y además se inserta un nuevo personaje que creo sinceramente que le hace muy flaco favor a la película que es el interpretado por Shia LaBeouf que descubrimos que es el hijo de Indiana Jones y tengo que decir que por lo menos para mí en este caso ni siquiera Cate Blanchett salva los muebles con un personaje plano que es un auténtico desastre y que tiene una muerte ridícula. Así es. El tema ruso daría de qué hablar porque claro es que nosotros en Europa los nazis pues nos tocan de cerca y hemos vivido mucho el tema nazi. El tema del macartismo y el tema de la caza de brujas comunista y el tema de la guerra fría no nos tocó tan de cerca, no lo conocemos tanto y a lo mejor a los americanos les parece súper guay que aparezcan un montón de rusos en medio de suelo estadounidense y que empiezan a liarla. A nosotros nos deja un poquito perplejos sobre lo que tú comentabas. Esos arquetipos. Y a mí una cosa que realmente me molesta de esta película junto con todo lo que comentabas es que dentro del mundo de Indiana Jones esta resulta ridícula, incoherente y inverosímil. Y mira que Indiana Jones puede ser muy ridículo, muy incoherente y muy inverosímil si lo comparamos con la realidad, pero tenía pues eso, una realidad propia, un contexto propio que aquí muchas veces se lo saltan a la torera pues para ponerte esos puntos de unión, esas escenas que de repente tiene que haber un salting banking en medio de una tumba que lleva ahí 30 años esperando que venga alguien o pues un montón de indios puestos en barro también sin moverse por si en algún momento decide algún desdichado aparecer por el dorado. Todas estas cosas hacen que ya el producto no se sostenga. Yo le veo otro problema, que puede ser un problema mío, sin que tenga que ser necesariamente un fallido de la película. Pero es que, si bien es cierto que en la trilogía anterior de Indiana Jones había coqueteado más o menos con lo fantasioso, con lo paranormal, evidentemente la muerte perdida, el grial, los sacrificios rituales, el templo maldito, hay ciertas barreras que cuando las traspasas, como decimos siempre, si tú has marcado una serie de normas, una serie de reglas, las mandas a tomar por saco. Creo que aquí con todo el tema extraterrestre lo hace, porque basarte en alguna cuestión mítica, mitológica o paranormal es una cosa y directamente irte al espacio exterior a hacer una representación, además una representación burda y tópica de, vale, no son extraterrestres, no son alienígenas, es verdad, son seres interdimensionales. Bien, entonces me callo, el argumento se invalida, ¿no? Son señores grises, con ojos enormes y con cabezas tipo alien. Es decir, vale, seres interdimensionales, pues muy bien. E incluso con un final, con platillo volante incluido, me parece traspasar mucho esas fronteras de lo que nos había prestado Indiana Jones y no le sienta nada bien, no le sienta nada bien porque te vas directamente al cine extraterrestre de serie B de los años 80 y no es lo que deberíamos seguramente haber visto en Indiana Jones en el año 2008. Sí, sí, absolutamente. Y luego cuando hablabas tú de personajes, Cate Blanchett intenta representar dos personajes en uno, ¿no? Porque hablábamos en la última película de Indiana Jones, en la última cruzada, que tenía esos dos personajes, tenía a Donovan y tenía por otro lado a los nazis directamente, también pasaba con En busca del arca perdida. Aquí ella hace de los dos, del profesional arqueólogo y de la mala malísima, abarcando mucho con este personaje que también comentabas tú, muy estereotipado, que no acaba de encajar lo más mínimo. Y luego hay otro personaje que es ese amigo de Indiana Jones que es, en fin, es un espía quintuple. Yo ya me pierdo durante la película, me da igual ese hombre también y molesta muchísimo en la narrativa del guión porque continuamente él, ese personaje, no Indiana Jones ni la mala, ni siquiera Shia Leboeuf con un dedo menos, es él, es ese personaje que no conocemos de nada y que han recatado... Aglutina, ¿no? Sí, sí, que es el que continuamente está haciendo él los giros de guión porque él es el guay de la película. Entonces, realmente resulta bastante, bastante incomprensible también ese personaje. Ahora soy colega. No, pero te traiciono, estoy con los rusos. No, pero que soy un agente doble. No, pero que no, mentira, ¿no? Pero que me arrepiento. Vete a tomar por saco. Mal, 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 todo mal. Y por cierto, ya que has destapado también el tema, entiendo que... Entiendo la idea de meter el personaje del hijo de Indiana Jones, pero es que no queda bien. Y con un Shia Leboeuf que está en esta película, al menos, y estoy siendo amable, como un huevo sin sal porque pretende, no sé, pretende ser un gancho y un vínculo emocional con Indiana Jones y con el espectador, pero vamos, si lo sacas de la trama, yo me quedo igual. Es decir, la película no me hubiera gustado ni más. Bueno, a lo mejor sí me hubiera gustado un poquito más. Todo muy incomprensible y, desde luego, no es el mejor producto en la dirección de Steven Spielberg. En eso creo que estaremos de acuerdo. Sí, sí, absolutamente. El personaje de Shia Leboeuf es que ya está mal hecho desde un principio, ¿no? Este adolescente, niñato, macarra de los cojones con su moto. O sea, sí, también es un estereotipo, pero llevándolo al siglo XXI, que es este chaval inadaptado porque necesitaba un padre, porque, en fin, estar rodeado de mentes privilegiadas no era suficiente. El necesitaba un padre. No, Shia Leboeuf no funciona. Como tú has comentado, Kate Blanchett no funciona. El personaje de Ray Winston, el amigo este de Indiana Jones, no funciona. El que funciona es Indiana Jones, su cadera no tanto. Sí, ya se le notaba un poquito. Y toda la trama alrededor de Indiana Jones, pues, hace que Indiana Jones, que ese personaje, esté fuera de lugar prácticamente en todo momento, excepto algunos pequeños destellos que volvemos a recuperar el Indiana Jones de toda la vida, pero para sacarlo otra vez rápidamente. Y me sabe muy mal decir esto porque no tendría por qué ser así. Pero creo que en las escenas más de acción, donde en la trilogía original Harrison Ford brillaba mucho, aquí le falta vigor. Le falta vigor, pero desde un plano interpretativo. Parece que no se lo cree. Parece que no se cree la escena. Parece que no se cree que sea Indiana Jones y que pueda plantarle cara a toda esa gente. No sé. Y además, es que algo que habíamos rescatado, por ejemplo, en películas anteriores, y recuerdo que lo comentamos tanto en El Templo Maldito como en La Última Cruzada, es decir, hay unas escenas de persecución, hay unas escenas con una acción fantástica en Lancha, por ejemplo, en Venecia, si mal no recuerdo, en Jeep, en El Templo Maldito. Aquí hay una escena en el bosque con dos todoterrenos que se me hizo larga y larga. Y ahora hay un giro, y ahora saltan aquí, y ahora vuelven allá, y ahora la calavera va a un coche, y ahora la calavera va al otro. Parece, sí, bueno, una inclusión de metraje, y bueno, a ver si esto lo redondeamos en dos horitas, y alargamos aquí. No recuerdo cuánto, no tengo el crono en la cabeza de cuánto duró la escena, pero se me hizo larguísima, aburrida. Y ahora la esgrima, y ahora los monos, y ahora las hormigas, y ahora las hormigas por fin acaban. Sí, sí, los monos. Era el intento de darle protagonismo máximo al personaje de Chia Leboe, que es el que más brilla, entre comillas, o lo que más pretendían que brillara en esa escena. En fin, también es una patada en el estómago, la gente quiere ver Indiana Jones, ¿no? Sobre todo porque como no ha cuajado durante todo el tiempo de metraje que hemos visto a Chia Leboe en la película, como no ha cuajado, pues que haga esas cosas tampoco nos interesa lo más mínimo. Seguimos queriendo ver a la cadera de Harrison Ford. Exactamente, por tanto, uno de los puntos fuertes en cuanto a la narrativa, en cuanto a la acción que tenía la trilogía original, aquí está totalmente desdibujado, y lo sumamos a ese capazo de errores que hacen. Que igual que conectabas tanto con las tres anteriores, aquí no lo hagas. No, no, no. Tenemos también a un John Williams semiaburrido, seguramente, por hacer otra vez eso. Sí que hay destellos de su genialidad, pues por ejemplo en la zona esta en la que están todas las cajas y se abre la caja del arca de la alianza y él hace sonar esa melodía del arca de la alianza, precisamente, retrayéndote a la primera película. Pero bueno, no ves una escena en la que digas que aquí John Williams lo ha podido dar todo, se lo ha sacado tremendamente y que te haga recordar más que eso, ¿no? Reminiscencias de la nostalgia de las anteriores películas. Y luego, no sé, esto es un detalle seguramente muy niño, pero evidentemente al estar ambientado en el año 57, vemos dentro de los límites de lo normal un cierto avance tecnológico en cuanto a las armas, los vehículos, incluso en una escena en la que hay una tortura psicológica hacia Indiana Jones con una serie de aparataje y tal y cual. Y esto me chirrió un poco, porque claro, en las películas anteriores, como están rodadas mucho antes, vemos algo más orgánico, más natural y aquí esa inclusión, que insisto, es una pequeña brisna, es un detalle, pero no me acabo de convencer, toda esa inclusión más fría o más tecnológica o incluso la escena inicial, que se da en un hangar, en un almacén, no se da en la selva, no se da en... no sé. Hay algo que dentro de mí no acabo de conectar con todo este aspecto tampoco y de hecho, como digo, no acabo de conectar desde el principio hasta el final de la película. Se me hizo aburrida en una película de Indiana Jones. No puede ser eso. Sí, sí, no, desde luego, es una película que se hace aburrida, más allá de las pocas escenas de acción que tenga, que además o se hacen incoherentes porque dice que cojones hace ese hombre ahí, o se hacen larguísimas porque hay una necesidad de alargar porque tengo mucho dinero y tengo que alargar un montón esta escena por los acantilados de la selva, pues como bien comentas, en fin, tú tenías que hacerlo, yo lo hice porque creía que iba a ser buena o al menos iba a tener algo bueno. Evidentemente ver a Indiana Jones siempre es algo bueno, un poquito como con el Hobbit, volver a la Tierra Media siempre es algo bueno, pero al final es una mala película dentro de ver lo que te interesa que es al propio Indiana Jones, que en algunos momentos tiene grandes destellos también. Y hay quien dice, bueno, no, no es tan mala, pero es que le pesan las otras tres. Ya, pero es que está en conexión con ese universo. Entonces no podemos desver, no podemos desaprender las otras tres. El agravio comparativo se lo va a llevar. Y es una pena. Y de hecho, incluso al final, que reconozco que me reí mucho hacia adentro cuando empezaron a hablar de que era una mente colmena, colectiva, y pensé el wifi y otra vez el wifi. ¡Dios! Y también que haya esta tangibilidad del extraterrestre me dejó muy de bajón. Indiana Jones siempre se ha movido en lo mítico y en lo esotérico. Y bueno, aceptamos que, perdón, series interdimensionales, tenemos la carabela de cristal para aquí y para allá y tal, igual. Pero ya cuando hay esa unión de todos los extraterrestres para hacer un cuerpo tangible, físico, de carne y hueso, hostia. No, pero ese es un error de base. Y la película va a pesar muchísimo a partir de ahí. Es un error de base que, como comentaba al principio, es un error que decidió George Lucas. Steven Spielberg no quería. Pero como en esta película decidía George Lucas la historia, pues Steven Spielberg se lo tuvo que comer. Hay una anécdota de los dos en el bar y precisamente esto. Steven Spielberg diciendo es que no quiero hacer nada de extraterrestres. Y George Lucas diciendo no, que son seres interdimensionales. En fin, lo que hemos hablado en este vídeo es exactamente lo mismo. Me da igual en qué dimensión viajan en ovnis y tienen pinta de extraterrestre. Entonces a la gente nos va a dejar igual. Y es algo que, como comentas tú, no encaja o al menos no consiguen hacer encajar en esta película. Y también, como comentabas, el hecho de que finalmente sea tangible, el hecho de que finalmente lo veamos, el hecho de que finalmente exista ese ovni y exista esa conexión entre el mundo de Indiana Jones y la realidad de lo que él está buscando, que se hagan contemporáneos en la línea temporal, pues es algo que falla. Derrumba un poco la mística, ¿no? Seguramente. Y no sé si en algún momento pretendieron jubilar a Harrison Ford y que Gia Leboe recogiera el testigo, pero vaya, después de esta película seguro que esa idea se descartó muy, muy rápido. Bueno, al final de la película hay un intento, ¿no? De ponerse el sombrero y Harrison Ford afortunadamente le dice no, aún no. Correcto. Y si mal no recuerdo, en breve debería iniciarse la producción de la quinta. Exactamente. En breve empezará la producción de la quinta. Hablaremos de ella en el directo de este viernes. Exactamente. Esperemos, por favor, que ya que nos van a dar una quinta de Indiana Jones, que de entrada creemos que tampoco es necesaria, de verdad, vamos a ver si se marcan un Rocky, que después de una quinta que fue un desastre, la sexta estuvo realmente muy bien y Sylvester Stallone consiguió realzar al personaje. Cruzamos dedos. Ojalá sea así. De momento abordaremos, como decís Dan, en el directo del viernes. Toda esta tetralogía con sus luces y sus sombras, este reino en la carvera de cristal nos dejó muy, muy fríos. Por suerte siempre nos quedarán las tres películas originales que ya sabéis que calientan nuestro corazón aventurero. Nos vemos en el directo. Volvemos con más Indiana Jones, por supuesto, con Isan Vallés y Dani Ruiz en la Guardia del Titán.